¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo partido, el primer eliminado es el último campeón del mundo ¡Excelente! Lo mismo ocurrió en Francia 98 Francia campeón Y en el Mundial de 2012 eliminado en primera ronda No me haga recuerdo de ese Mundial Hay algunos equipos latinoamericanos que los vemos fuertes Más Chile-Colombia que Argentina y Brasil, ¿no? Hasta ahora El Mundial trajo paradojas Porque parecía que había unos equipos que se quintaban solos Que parecía que iban a... A Holanda le costó mucho ir a Australia Después del 5 a 1 España Todos decían que Holanda podía hacer un paseo Parece que hasta ahora Alemania es la selección que ha decantado como la más fuerte Y algunas, bueno, como Brasil que jugó muy mal Horrible Un jogo feíto Un jogo feísimo Muy bien, señoras y señores Esto es Ojo con los medios Ni más, ni menos Más, menos Que más Y más, más Que menos Según el momento pertinente Hoy queremos charlar de dos temas principales España, porque no solo ha quedado eliminado del Mundial Sino que es inminente la... ¿Cómo se dice el nombramiento? La proclamación La proclamación del nuevo rey Y... Abdicó, porque abdicó con su firmita En pluma de oro El rey Juan Carlos Estamos muy apenados por la salida y la abdicación del rey Juan Carlos Es una noticia que nos acongoja profundamente Hablando en serio Que se terminen las monarquías de una vez por todas Es interesante ver como En los medios españoles Y en la televisión española Donde supuestamente la objetividad La neutralidad Y todo el piti cu cuese Cómo defienden a la monarquía Y sustentan el sistema monárquico Me parece bastante interesante Después vamos a compartir Algunos materiales al respecto Y también Al respecto, perdón Y Irak La situación en Irak Que ha estado en tapa En portada De los medios en todo el mundo Estos últimos días ¿Por qué? Por el avance De grupos ultra islámicos Armados hasta los dientes Que se acercan peligrosamente Hacia la capital Bagdad Han avanzado prácticamente Sin encontrar resistencia En algunas ciudades Importantes del norte iraquí Como el caso de Mosul Con dos millones de habitantes Exactamente Exactamente Se trata de una escisión De Al Qaeda Se han abierto Esta organización O sea que imagínense Lo ultra radicalizados que son Es la organización Del Estado Islámico De Irak Y el Levante Este es el nombre Que utilizan Y estos días Ha tenido mucha relevancia Porque han hecho Unos avances Militares De proporciones En distintas ciudades Especialmente En el norte Y el este De Irak Y esto ha generado Preocupación mundial Y creo que es una Es una madeja difícil De desenmarañar El comandante Vamos a empezar Con el material Periodístico Reporte de la BBC de Londres A ver que dicen Nuestros amigos El avance de las milicias Del grupo sumita radical Conocido como el Estado Islámico De Irak Y del Levante Sobre una tercera parte Del territorio de Irak Ha colocado al gobierno Del presidente Barack Obama En un dilema Sobre el alcance De su actuación Tenemos malas opciones Y peores opciones Porque realmente Los Estados Unidos No quieren involucrar En una otra guerra En Irak Pero al mismo tiempo Es un gran riesgo Por los Estados Unidos Si Al Qaeda Y los afiliados Con Al Qaeda Eso ISIS en esa vez Tienen un 30% De los terrenos de Irak El secretario de Estado John Kerry Dijo en entrevista Con Yahoo News Que las acciones De la administración Sobre acción armada selectiva Están enfocadas En ayudar Al actual gobierno Pero también Prevenir Nuevos ataques Terroristas Contra Estados Unidos Los críticos Del presidente Como el senador Republicano John McCain Afirman Que el grupo Extremista No podría haber Salmado Si un mínimo De tropas Estadounidenses Hubieran permanecido Tras 2011 Además de que Este vacío Permitió Que otros actores Ganaran influencia Yo creo que Era sumamente El cubicado De presidente Obama En 2011 Para retirar Todas las tropas Allá Porque ya No tenemos Influencia En el país Irán tiene Influencia Al Qaeda Tiene influencia Pero los Estados Unidos Prácticamente nada Irak vive Dividido Por diferencias Étnicas Y religiosas Y el gobierno De Obama Ha colocado Buena parte De la responsabilidad Del fiorecimiento Del movimiento radical Al primer ministro El shiita Nuri al-Maliki Por no gobernar Inclusivamente De acuerdo Con los expertos Los radicales Sunitas Que amenazan Actualmente Irak Son una facción Que se separó De la red terrorista Al-Qaeda En 2013 Fíjense Aquí tenemos En pantalla El mapa De la región De la península Arábiga ¿Qué está pasando? Fíjense Aquí ven Irak Donde está esta situación Y fíjense Que es claro Observar Que hay dos grandes Potencias regionales Arabia Saudita E Irán Por el tamaño De sus países Por el peso militar Que tienen Etcétera Etcétera Arabia Saudita Que es Mayoría sunita Irán Mayoría chiita ¿Qué tenemos En Cuba En Irak La sociedad Dividida En tres partes Importantes Los kurdos Más aquí Por el norte Los chiitas Más ligados A Irán Y los sunitas Más ligados A Arabia Saudita Lo que pasa En este momento Es que Se está acusando Arabia Saudita De mayoría sunita De apoyar Del terrorismo Del terrorismo En Irak Para lograr Una hegemonía allí Y dividir Al país Y aumentar La influencia De Arabia Saudita ¿Cuál es la posibilidad? Que se divida Finalmente Irak En tres partes Los kurdos Los kurdos Los sunitas Y los chiitas Los sunitas Mucho más ligados Con la monarquía De Arabia Saudita Y los chiitas Con la mayoría iraní De la revolución islámica Vamos a ver Qué pasa Lo cierto es que También el conflicto Que está en Siria De estos grupos Terroristas islámicos Se desborda Allí son fuertemente Combatidos Militarmente Por el gobierno De Bayar al-Azhar Se desborda Este conflicto Entonces estos Terroristas islámicos Ingresan a Irak Por el norte Por aquí está La ciudad de Mosul Tomada por el estado Islámico de Irán Y avanzan Hacia Bagdad Que está más o menos Por aquí Ese es a grosso modo La situación Que se está Viviendo En Irak Claro Lo que asusta Es que El gobierno iraquí No ha podido Con sus fuerzas armadas Se acusa Al primer ministro Nuri al-Maliki Que es chiita De perseguir Además A las minorías Sunitas y kurdas Entonces Tanto kurdos Como sunitas Estarían uniendo Junto a algunos grupos Del estado Islámico de Irak Para combatir Al ejército regular De Nuri al-Maliki Hay que estar atentos Para ver Qué sucede Aquí Es una situación Por demás Compleja Aquí la hemos tratado De resumir Y explicar Mínimamente Vamos ahora Con un material Justamente Del canal iraní Hispan TV Al que se acusa De O en el que se acusa A la monarquía De Arabia Saudita De paso Ultra aliada De los Estados Unidos De apoyar A estos grupos Del estado Islámico De Irak Y ahora Ahora que hace También el gobierno De Nuri al-Maliki Le pide ayuda A las tropas Estadounidenses Para combatir A estos islamistas Hasta ahora Hoy justamente Obama Estaba reunido Con parte De su gabinete Para definir Si le iban a brindar Esa ayuda o no Y también El presidente De Irán Hassan Rouhani Dijo Si Estados Unidos Necesita Y el gobierno iraquí Porque Nuri al-Maliki El primer ministro Chiita Es cercano A Irán Incluso estuvo Vivió en Irán Cuando era perseguido Por el gobierno De Saddam Hussein Estuvo exiliado En Irán El actual primer ministro Nuri al-Maliki Que obviamente Medio a regañadientes Pero fue puesto Ahí Por la ocupación Estadounidense También hay que hacer Una reflexión Sobre Hace 10 años Hace 11 años Ya que se inició La invasión De Estados Unidos Y fíjense La situación En la que se encuentre Irak Es realmente Lamentable Creo que también En esto Hay que prestar Un poco de atención Pero vamos ahora Con el reporte De Hispan TV Nuevas consultas Sobre la crisis Que azota Irak Los líderes políticos Iraquíes Chiíes Y suníes Se reunieron En la capital Bagdad Para revisar La situación Y tomar Una postura común Llamaron A los ciudadanos A dejar Las diferencias Y unirse Frente a los terroristas También rechazaron Cualquier intervención Extranjera En el país El primer ministro Irakí Nuri al-Maliki Acusó a Arabia Saudí De financiar A los terroristas Ante los informes Que circulan En los medios De comunicación Sobre una eventual Intervención Estadounidense En Irak El vicepresidente Joe Biden En su visita a Brasil Dio estas explicaciones El gobierno de Estados Unidos Ha estado trabajando Para apoyar Al gobierno Y a todas Las comunidades Iraquíes En su lucha Contra esa amenaza Viciosa Del terror Llamada E-I-I-L Estamos analizando Estrechamente Con diversos líderes Iraquíes Un camino político Inclusivo Hacia adelante Mientras nosotros Proporcionamos Asistencia A las fuerzas De seguridad De Irak Mientras tanto Unos dos millones De voluntarios Se registraron Para asistir En la lucha Contra los terroristas El grupo terrorista El Estado Islámico De Irak Y el Levante Atacó La ciudad De Bakuba A 60 kilómetros De la capital El ataque Fue frustrado Por las fuerzas Iraquíes Que además Lograron Recuperar Varias zonas En el norte Del país En otros acontecimientos Al menos 44 prisioneros Perecieron En una ofensiva De insurgentes Contra una comisaría En Bakuba Las autoridades Encontraron Los cadáveres De 18 soldados Y policías Cerca de Samarra Al norte De Bagdad 11 personas Fallecieron Tras la explosión De un coche bomba En un mercado De la ciudad Sadr Otros 5 atentados Mataron a 6 personas Y dejaron 14 heridos En la capital Los residentes Tienen miedo De la deteriorada Situación de seguridad Hablando con franqueza El promedio De ciudadanos Teme que todo Empore La situación Política En general Es inestable Pese a todos Los problemas Generados En Irak La nación Musulmana Espera superar La situación Gracias a la unidad Aunque los terroristas Cuenten con el apoyo De extranjeros Ahí está Parte de la situación Que se está viviendo En Irak Hace tiempo Que nos debíamos Hacer un programa A profundidad Sobre la situación En este país Se nos vino ahora Esta coyuntura Muy compleja Encima Le vamos a pedir Al señor director Una foto Bastante Impactante Ponerla En pantalla Completa Dice El periódico Clarín de Argentina La feroz matanza De los integristas Islámicos En Irak Y allí se puede Observar una serie De ajusticiamientos Por parte de estos Terroristas Islámicos En contra de Soldados Del ejército Regular Iraquí Ejecuciones A sangre fría Y dice Parte del texto Comparto con ustedes Los yihadistas De la temible Organización Ultraislámica Estado Islámico De Irak Y el Levante Siguen avanzando Y combaten ya A 60 kilómetros De Bagdad Desde el arrollador Avance De la semana pasada Mostraron imágenes De combate Encarnizado Y una ferocidad Inusitada Inclusive se encargaron De distribuir Imágenes De escalofriantes Matanzas De militares Iraquíes En su avanzada Y ahora vamos a ver Doctor Un reporte Un análisis De Pedro Brieger Sobre este tema Dice En su avanzada Llegaron A la mayor refinería De petróleo En Bailly A 200 kilómetros De Bagdad Bueno Es parte De lo que se está viviendo En Irak Vamos a ver Como lo analizan Especialista En temas internacionales Pedro Brieger Desde la televisión Pública De Argentina Que ahora Estos grupos Rebeldes Escindidos Así se dice De Al Qaeda Han tomado Otra ciudad Al norte De Irak La zona petrolera Por excelencia De ese país Y esto por supuesto Que implica Que van a intervenir Fuerzas extranjeras Desde el punto de vista Político Y de hecho Ayer le decíamos Esto está cerca De la frontera De Turquía El gobierno de Turquía Ya quiere que la OTAN Intervenga Porque dicen Están en el norte de Irak Estos grupos Se van a meter En Turquía También ¿Qué quieren estos grupos? Son grupos Islámicos Sunitas Que están En contra Del gobierno central De Irak Que es Shiita Son las dos grandes Vertientes Dentro Del Islam Que es lo que plantean Construir Un Estado Islámico Con la interpretación Que ellos tienen Del Islam Con el territorio De Turquía Siria E Irak Esto es Sin respetar Respetar Las fronteras Que hay que recordar Las fronteras En gran parte Del Medio Oriente Fueron diseñadas Por los británicos Y los franceses Hace 150 años No había las fronteras Que nosotros conocemos Hoy en día Era todo parte Del imperio otomano Para los grupos Islámicos Estas fronteras Son irrelevantes Por más que ahora Haya una legalidad Internacional Que reconozca A Irak A Siria Y a Turquía Es esto Lo que plantean Están a 200 kilómetros De la capital De Bagdad Y además Están empezando A controlar La zona Más rica De un país Petrolero Por excelencia Algunos Ya piden También Que Estados Unidos Intervenga Muy bien Ahí está Doctor Compleja la situación Y A mí me llama La atención Después de tantos años ¿Cómo están? Supuestamente ¿Te acuerdas Que derrocaron A Saddam Hussein En 20 días? Muy poco Fue rápida Aquella invasión De 2003 De los Estados Unidos Y lo que demuestra Es cómo Llegan a esos países Tenemos el caso De Libia De Afganistán De Irak Y Después de Invadirlos Lo dejan En un descalabro Total En una indefensión Total Los países Empiezan a estar peor Se desestructura El Estado Se desestructura La organización civil La presencia En las diferentes regiones Y una de las cosas De los hechos Más graves Que cometió Estados Unidos Fue desbaratar Y desarmar Completamente Al ejército De Irak Para conformar Uno nuevo Dejó Una estructura Como eran Las fuerzas Armadas Iraquíes Que tenían Muchísima presencia A lo largo Del territorio Y esto Hay que tenerlo En cuenta Para saber Las responsabilidades Fuertes Que ha tenido El imperio Ante Esta situación Que se vive En Irak Vamos a ver Una notita De Telesur Sobre las posturas Justamente De los Estados Unidos Y de Rusia Respecto a la crisis Y si hay o no Una necesidad De envío De tropas Irak mantiene Su ofensiva En alianza Con grupos rebeldes Que se proponen Defender La soberanía De la nación De los ataques Perpetrados Por el ejército Islámico Y el levante Daesh La acción Más reciente Tuvo lugar En la ciudad De Bakuba A 60 kilómetros Al noreste De Bagdad En la que el saldo Fue de 30 Insurgentes Fallecidos En tanto El gobierno Acusó a Arabia Saudí De interferir En los asuntos Internos Del país Y de respaldar El terrorismo Esto luego Que las autoridades Árabes Dieran duras No se pierdan En el nuevo capítulo Yo hago con los medios Si no Vitaly Churkin Se refirió A la situación En Irak Y criticó Las posiciones Contradictorias De algunos países Que aprueban La lucha Contra los yihadistas En territorio iraquí Pero no en Siria Algunos países Tienen posiciones Contradictorias Sobre el terrorismo Dependiendo De su lugar De combate Por ejemplo Aceptan Combatirlos En Irak Pero no en Siria Sin embargo Hemos encontrado Que los mismos Grupos terroristas Como Estado Islámico En Irak Y Levante Representan un reto Para Damasco Y Bagdad Por ejercer Sus actividades En los dos países Pienso que debemos Analizar bien Este problema Y ver lo que pueden Hacer el Consejo De Seguridad Y la comunidad Internacional Para tratar Esta amenaza El presidente De los Estados Unidos Barack Obama Quien desde la semana Pasada aseguraba No enviaría tropas A la nación árabe Finalmente Ha dado la orden De desplegar Un contingente De 200 miembros De las fuerzas armadas Bajo el argumento De proteger A su personal diplomático Ahí está Bueno Y detrás De todo esto Claro Estados Unidos Eligió Y lo dejaba Entrever El representante Ruso Estados Unidos Apoyó A los Integristas Islámicos No solo en Siria Sino que en Libia Podemos salir De Bayar al-Assad ¿Quiénes lo van a combatir? Estos No importa Que sean integristas Pero nos van a servir Y después se les vuelve La situación en contra Los integristas Se empoderaron Y dijeron Bueno Vamos Vamos por Irak Y vamos Y nos queremos llegar A Bagdad Y los tipos Bueno basta Pero pará que en Bagdad Están nuestros Amigos al-Maliki Y además Estos tipos Son realmente Fundamentalistas Extremistas Entonces Claro No pueden manejarse Todas las variables De estos fenómenos Y algunas cosas Se le van de las manos Y Estados Unidos No comprende Creo que Occidente No comprende Cuando Las motivaciones Para Un avance Político O militar Provienen de causas Religiosas Estados Unidos Pretende imponer Un modelo de democracia Extrapolarlo De acuerdo A sus intereses Geopolíticos Sin entender Y comprender Las características En este caso Fuertes De la religiosidad En Medio Oriente Y por otra parte En 2003 El argumento Que utilizó Además de las armas De destrucción masiva Para invadir A Saddam Hussein Era que Ese régimen Tenía Vínculos Con Sectores De Al Qaeda Que refugiaba A grupos De Al Qaeda E incluso Llegó a decir Que había Relaciones Con Mohamed Atta Que es uno De los ejecutores De los atentados Del 11 de septiembre De 2001 Contra las torres gemelas En territorio norteamericano Lo cual Digamos Es Tan paradójico Y da tanta bronca Porque Era un estado laico El estado De San Hussein Y si hay algo Que va contra La voluntad De Dios De estos grupos Islámicos Es la constitución De estados laicos Entonces Digamos Los argumentos Son muy banales Están tirados Los pelos Y generan Después Estas situaciones Vamos a hacer aquí Un cortecingo Nomás Y regresamos En unos minutitos Seguimos charlando Sobre la situación En Irak Y analizando El avance De estos grupos Integristas Islámicos Hacia Bagdad Su capital Llegarán O no No se sabe Pero la situación Es de una No sé si no me gusta Usar caos De anarquía Pero es un Lío total Ya volvemos Regresamos Señoras y señores Seguimos charlando Y mirando juntos Materiales Sobre Irak Aquí en Ojo Con los medios A mi me extraña La capacidad militar De esta fuerza Del Estado Islámico De Irak Y el Levante De poder Tomar En tan poco tiempo Una ciudad Como Mosul Que tiene 2 millones De habitantes Es que parece Que llegan Y el primer ministro Nuri Al Maliki Ha tomado algunas decisiones En el ámbito militar De retirar A ciertos responsables Porque parece Que no se enfrentan Los militares iraquíes A estos integristas islámicos Si Además dicen Que hay una especie De alianza Contra natura Con viejos militares Basistas Del régimen De Saddam Hussein Con algunos sectores tribales Y otros grupos Que a río revuelto Aprovechan esta situación Recordemos además Que Este grupo Que también opera Muy fuertemente En Siria Posee muchísimas nacionalidades Hay incluso norteamericanos Europeos Franceses Gente del norte De África Es una composición Porque han dicho Muchos habitantes De estas ciudades Invadidas Por estos sectores Que los han escuchado Hablar en un árabe clásico Como para poder comunicarse Entre los distintos sectores Y aparece en escena En estas últimas horas El presidente De Irán Hassan Rouhani Vamos a ver En que términos En una notita De Hispan TV El presidente Hassan Rouhani Calificó A los negociadores Nucleares Iraníes De soldados Diplomáticos Quienes en estos momentos Están conversando En Viena Con el grupo 5 más 1 Para defender Los derechos Nucleares De la nación Persa Si el mundo Reconoce La dignidad La grandeza Y los derechos Del pueblo De Irán En mi opinión Gracias a la ayuda De Dios Podemos dar fácilmente Los principales Y últimos pasos En el campo De los derechos Nucleares De Irán Y el levantamiento De las sanciones Respecto a los últimos Acontecimientos En Irak Donde el grupo Taqfiri Del Estado Islámico De Irak Y el Levante Está cometiendo Actos terroristas En diversas partes Del país Incluidas Las ciudades Sagradas Del país Árabe Karbalá Najaf Samarra Y Kazemain Donde existen Los santuarios Sagrados De Chiyes Rohani Dijo Que su país Está dispuesto A ayudar Para solucionar El problema Anunciamos A todas Las superpotencias Y sus mercenarios Y a los asesinos Y terroristas Que el gran pueblo De Irán Hace todo lo posible Para proteger Los santuarios Sagrados Chiyes El presidente Añedió Que el pueblo Irakí Sean Chiyes Suníes O kurdos Está preparado Para defender Su patria Y los grupos Músculas terroristas Y sus patrocinadores No pueden resistir Ante la voluntad Del pueblo Rohani Y efectuó Y efectuó Estas declaraciones Ante centenares De personas En su viaje A la provincia De l'Orestan Al oeste De Irán Y Estados Unidos Irakí Y recordemos que todavía Aunque no están En posición de combate Y están replegadas En sus bases militares En Irak Hay miles de soldados Y mal no tengo entendido Hay 50.000 todavía Soldados estadounidenses En bases militares Instaladas En Irak Y también hubo un despliegue Importante de militares Hacia la embajada De Estados Unidos En Bagdad Una verdadera Fortaleza Para protegerla Ante la Posible llegada De estos grupos Recuerden también Para dar un poquito Más de contexto Que estos grupos Extremistas islámicos Que antes combatían Contra Kadhafi En Libia Son los que también Actualmente Mantienen tomada La ciudad de Benghazi Que es la segunda ciudad Más importante de Libia Y son los que atacaron La embajada Estadounidense En Benghazi Dando muerte Asesinando Al embajador De Estados Unidos Allí Lo que es uno De los escándalos Más importantes Dentro de Los dos gobiernos Del presidente Barack Obama Vamos a la nota Estados Unidos No descarta Una cooperación militar Con Irán Para frenar El avance De las fuerzas Islamistas En Irak El secretario De Estado John Kerry Afirmó que Washington Está abierto A cualquier proceso Que preserve La integridad De Irak Y elimine La presencia De terroristas Foráneos Kerry Reconoció Que una acción Conjunta Con el gobierno Iraní Podría ser Una de esas opciones Bueno vamos a ver En que termina Todo esto Momento pertinente Doctor Para hacer un repaso De lo que ha sido La invasión Estadounidense De Irak Si porque ha sido Aparte de que fue A base de mentiras Se inventaron Recursos Propagandísticos Para justificar Una invasión Como La vinculación De San Hussein Con Al Qaeda O la Tenencia De armas De destrucción Masiva Para apoderarse De un país Apoderarse De su territorio Modificar Un gobierno Que no les gustaba Y además Apropiarse De sus recursos Naturales Vamos entonces Primer reportecito De Telesur Fue un conflicto Que inició En 2003 Con un despliegue De más de 170 mil soldados De diferentes países Y se extendió Hasta el 2011 Con una retirada Parcial del contingente El presidente George W. Bush Justificó la acción Por los supuestos Vínculos Del presidente Irakí Saddam Hussein A grupos terroristas Y por la existencia De unas armas De destrucción Masiva Que nunca Logró demostrarse Gran Bretaña España Bolonia Portugal Y otros países Formaron la coalición Que apoyó A Estados Unidos Iniciaron las operaciones Militares En marzo de 2003 Llegaron a Bagdad En abril Y unos meses después En diciembre Capturaron a Saddam Hussein Y lo mataron No era la primera acción De este tipo Promovida por Washington El gobierno De los Estados Unidos Venía de invadir Afganistán Tras los atentados Contra las Torres Gemelas Y el Pentágono En 2001 Siempre bajo La anuencia De la OTAN Como aliada Tampoco era la primera acción De este tipo En Irak Este país Ya había vivido La guerra del Golfo En los años 90 En el conflicto Se ocuparon territorios Se registraron Asesinatos colectivos A grupos civiles Y se provocaron Profundos daños A la infraestructura De ese país Que aún persisten Sin embargo El rendimiento De la industria petrolera Apoya la recuperación Económica De ese país Los enfrentamientos Entre diferentes grupos Étnicos Persisten Como parte De las secuelas De largo conflicto Ahora mismo El gobierno estadounidense Se encuentra Entre las tribus Uníes Que rechazan La entrega De armas Y equipos Al gobierno Chiita Que enrique El ejército Iraquí Y vamos rápido También a un balance De lo que fueron Estos 11 años Desde la invasión De Estados Unidos A Irak De la cadena iraní Hispan TV Hace 10 años En el 2003 El occidente Encabezado Por Estados Unidos Invadió Irak Bajo el pretexto De combatir El terrorismo Y derrocar A Saddam Hussein Sin embargo Las consecuencias Que ha tenido Esta invasión Han sido muy graves Para la población Iraquí Ya que además De cobrarse la vida De 112.000 civiles Y registrar Una tragedia humana Causó enormes daños A la estructura Del país árabe Al tiempo Que unos 5 millones Se vieron obligados A desplazarse No obstante Las autoridades Estadounidenses Y europeas Nunca se sintieron Arrepentidas Por haber tomado Aquella decisión Un reciente estudio Revela que la guerra De Estados Unidos En Irak Ha costado Más de 2 billones De dólares Añadiendo también Unos 490 millones De dólares Como recompensa Para los veteranos De guerra El informe Que ha sido publicado Por el Instituto Watson De Estudios Internacionales De la Universidad Brown Declaró que El valor del dinero Dedicado a los veteranos Puede elevarse A 6 billones De dólares En los próximos 40 años Si se incluye También el interés Esto es mientras La mayoría De los países occidentales Se encuentran En una profunda Crisis económica Y viven protestas Antigubernamentales De manera diaria Las balas No fueron La única cosa Que mataba A los iraquíes Sino también La tortura Y el maltrato Autorizado por el Pentágono También cobraba La vida De iraquíes De acuerdo Con el diario Británico The Guardian El Pentágono Financió Y envió Veteranos De guerra A supervisar Las torturas Realizadas En las temidas Y secretas Prisiones En Irak En Irak Donde eran Frecuentes Las torturas Organizadas Según este Rotativo Los veteranos Norteamericanos Estuvieron detrás De las actividades Antihumanas Desarrolladas Por las fuerzas Iraquíes En los centros De detención Clandestinos Construidos Durante la ocupación De este país Árabe En 2003 Tal vez Algún día El país Árabe Pueda recuperarse Y alejado Del sonido De las balas Y bombas Sigan Su vida Cotidiana Hay mil cosas Para comentar De lo sucedido En Irak En estos últimos años Y de cuestiones Que podríamos Analizar Se me viene a la mente Una sola Cuestioncita Que es En un determinado Momento Creo que fue En el año 2005 Capturaron A dos Agentes De inteligencia Ingleses Que estaban Vestidos Como islámicos Y transportaban Una cantidad Muy importante De explosivos En su auto En su vehículo Que hicieron Además de invadirlos Militarmente En los primeros años Excitaron Esta Confrontación Religiosa Para Obviamente Dividir al país Y controlarlo Más fácilmente Bueno Los resultados Parte de los resultados Los estamos viendo Hasta el día de hoy Y sería bastante largo Enumerar Y deberíamos Sistematizarlo No estaría Además En algún momento Enumerar Todas las Atrocidades Que hicieron Estas potencias Occidentales A la cabeza De Estados Unidos Y el Reino Unido Para Primero quitarse A Saddam Hussein Y luego Controlar El país Tenemos un materialcito Más Que también es De la televisión Pública De Argentina Lo compartimos Con vos Dale Saddam Hussein And his sons Must leave Iraq Within 48 hours Bush Bush diciendo Le damos a Saddam Hussein Y a su familia 48 horas Para irse de Iraq El anuncio De la invasión Que se venía ¿Te acordás? En aquellas épocas Fue impresionante La campaña mediática Para justificar Esa invasión Fue verdaderamente Llamativa Algún día También cabría Repasarla La demonización De Saddam Los vínculos Con Al Qaeda Que era un absurdo Total Para Y finalmente Convencer a la opinión Pública En Estados Unidos Que era necesario Realizar este tipo De actos El tema mediático Fue Fortísimo En aquellos Momentos ¿Dónde está La autocrítica O el mea culpa De los medios Cuando compran A libro cerrado Versiones oficiales De estas características Sin chequearlas Sin hablar Con otras fuentes O sin siquiera Utilizar el sentido común Porque el sentido común Indicaría Que un estado De corte laico Es completamente Ilógico Que tenga Alianzas Con grupos Como Al Qaeda Porque estos grupos Ni siquiera Aceptarían La sola existencia De un estado laico Consideran opuesto A la versión Que ellos tienen Del islam Y a todo esto En estos hechos Que ustedes Pueden observar A través De las pantallas Murieron más De un millón De iraquíes Porque supuestamente Había que sacarse A Saddam Hussein Porque era un Brutal dictador Y había cometido Algunas matanzas Con armas químicas En contra De las minorías Kurdas Matanzas Que fueron Por cierto Terribles Y repudiables Obviamente Pero Dos millones De desplazados Después de la invasión Murieron más De un millón De iraquíes Entonces Si jugamos A Saddam Hussein Y lo ahorcamos Porque mató A dos mil Kurdos Con el gas Con armas Tóxicas O armas químicas Que se las habían dado Las mismas potencias Occidentales Valdría la pena Juzgar a alguien Que alguien Tenga la responsabilidad Penal Por lo que Por la situación A la que ha sumido Al pueblo iraquí Hasta el día de hoy Lo que es Impresionante Y recordemos Que Estados Unidos Utilizó A Saddam Hussein Para su usar La guerra Contra La República Islámica De Irán Donde se había instalado La revolución De los ayatolas Allá por el año 1979 Y aparte Desde el 80 Al 88 Creó una guerra Completamente Fraticida Y después Unos años después Muy pocos años después Porque recordemos Ya en el 91 En la primera Guerra del Golfo De Bush Padre Ya Se convirtió En su peor enemigo ¿Qué les parece Si hacemos aquí Una breve pausa Y al regreso Charlamos Sobre la monarquía En España España Que también fue Uno de los puntales Cuando gobernaba José María Aznar En esa cruzada Occidental Y cristiana En contra Del pueblo Iraquí Al regreso Hablamos De la sucesión Del cambio De mandato De la abdicación Del rey Juan Carlos Y de la abyección De los medios españoles Por la monarquía Por el sistema monárquico Dale vamos Había idea Ya la televisión Un continente De culturas España Tierra Tierra querida España España Vamos a España Pero quiero que En próximas emisiones Le demos más bola A Irak ¿No? Si Hay que Hay que darle bola Si porque si no Nos olvidamos Y parte de la estrategia Comunicacional También De Las grandes cadenas Hegemónicas Es que Los conflictos Que no quieren O las cuestiones Que quieren poner Para el juego La alfombra Simplemente Se dejan de emitir Se dejan de difundir Y Todos nos olvidan Pero también hay otra estrategia Que es Cuando El adormecimiento También implica La saturación De De noticias Sobre un país Irak Estuvo en el centro De la escena Pública De la agenda Mediática Porque había Tentados Todos los días Y eso también Es una forma De adormecer Porque uno Hay un umbral De tolerancia Para esos niveles De violencia Y como que eso Se va diciendo Bueno ya Se normaliza Atentados todos los días 50 muertos 20, 30 Y uno Incorpora esa información Y la deja de lado Terrible también eso Repasamos algunos diarios Ojo con los diarios Señores Y la monarquía española A ver El mundo Adiós al rey De la democracia Ensalzando la figura Del rey Juan Carlos Don Juan Carlos Si no se le dice Don Es un Falta Eso es un concepto Que se contradice En sí mismo No es posible Imposible Y democracia La verdad que No, no la veo Para poner fin A su reinado De 39 años La razón El adiós Del mejor rey Tras 39 años Al servicio De España Si esto no es Defender un sistema Monárquico ¿Cómo será Hacerlo? No, y aparte La razón Es un diario Ultra franquista Le encanta Hace una apología En sus tapas Todo el tiempo La vanguardia El rey da paso Hoy a una etapa Histórica Con su adiós Al trono Don Juan Carlos Sanciona la ley De abdicación Aprobada por las cortes El monarca Parece que estamos En el siglo XVI El monarca Con M grande Mayúscula Culmina casi cuatro décadas De transformación De la sociedad española Cuatro D Bueno Cortes Monarquía No, así Un lenguaje moderno Lo vemos en los diarios Españoles Que son tan Anquilosados Como esa monarquía Que llegó para Recordemos Para dar fin Con una república De carácter Socialista De paso Para el rey De la democracia La monarquía De la democracia Ha prohibido Las manifestaciones En contra de la monarquía En estos días De recambio Y no aparecen En los medios Ninguna noticia De Parecería ser Que nadie Está en una postura Crítica Entre la abdicación Y la continuación De la monarquía Sin embargo Ispan TV De Irán Pon en pantalla Este tema De las prohibiciones De las manifestaciones Lo tiene que hacer Un canal iraní Porque en España La dictadura mediática Parece que no se acordó Cristina Cifuentes Le ha dedicado Dos horas A los medios De comunicación Para reforzar La idea Del modelo De seguridad De Madrid Asegura La delegada Que la monarquía Merece Todo el respeto Y confianza De cara al futuro Con Felipe VI A la cabeza Y por eso Ha prohibido Dos manifestaciones A favor de la República El mismo día De su coronación Una en el entorno De Neptuno Y otra muy cercana Muy cercana Era Tenía no que ver Con la República Sino con otra cuestión Pero era también En la calle Alcalá Y por tanto Pues se ha Se ha prohibido Precisamente porque El recorrido De estas manifestaciones Son incompatibles Eran incompatibles Con las medidas De seguridad Que hay que Que hay que Tener el día De la Proclamación Del nuevo rey Sin embargo Desde el Ayuntamiento De Madrid Si alientan A que los ciudadanos Salgan el próximo día 19 A celebrar La futura coronación Del príncipe Felipe Una actitud Que los partidos Más progresistas Han denunciado Por su doble rasero Algunos han ido a más Y la coordinadora Del 25S Ha protestado Por el trato Recibido En la concentración Que se produjo El pasado 11 de junio En los alrededores Del Congreso En este país Teóricamente Constitucionalmente Está reconocido El derecho De manifestación Y de expresión El no haber comunicado Una manifestación No quita En absoluto No la hace ilegal Eso ya está clarísimo Desde el punto de vista Jurídico Y no solo eso La asociación Está recabando firmas Para denunciar A la delegada Del gobierno Ante los tribunales Por vulneración De los derechos Fundamentales Estamos en un estado De derecho Yo creo en la democracia Creo en los jueces Y por supuesto Que cualquier colectivo Llámese 25S O como se quiera llamar Tiene perfecto derecho Si consideran Que yo estoy incurriendo En cualquier comportamiento Que constituye Ilícito penal Pues en hacer Lo que les parezca conveniente Y si quieren erosionar Mi carrera política Mire, es que me da Exactamente igual Y es que en eso no pienso Yo cumplo con mi obligación Y no pienso Absolutamente en nada más Y también ha hablado De política Ha calificado A partidos como Podemos De populistas Y demagogos Y ha asegurado Que aplicar Su programa electoral Restaría La credibilidad internacional De nuestro país Rafa González Hispante B Vamos a ver A continuación Los términos En los que se lleva Adelante Parte del debate Acerca de la continuación De la monarquía En los medios Españoles En este caso Nada más y nada menos Que en la televisión estatal La televisión española Y lo que vamos a ver Es lo que les comentábamos Antes Cómo se apoya Se avala El sistema monárquico Cosa que Para muchos españoles Es bastante discutible Bueno, pues Pues hasta aquí ha llegado esa ceremonia. Ahora los reyes y los futuros reyes, que los harán dentro de tan solo unas horas, van a saludar a cada uno de los invitados en el Salón Gasparini. Aquí seguimos, Victoria Prego, Benigno Pendas. El gesto que se esperaba de don Juan Carlos era ese, ese abrazo y el intercambio de la cinta. El dejarle el cinta y del rey. Un hermoso gesto. ¿Cómo habéis visto a don Juan Carlos? Bueno, yo creo, ante todo, que en este momento muchos españoles tenemos una palabra en la mente y me gustaría expresarla, que es gracias, majestad. Gracias, majestades. Yo creo que ha sido un final dignísimo de un reinado que verdaderamente está en un lugar de honor en la historia de España. Le hemos visto naturalmente emocionado, pero le hemos visto también en su sitio, desempeñando hasta el último momento el papel institucional que ha desarrollado. Y con una ceremonia que tiene esa sobriedad y esa austeridad que ha sido característica siempre de la corona española. La corte española históricamente nunca ha sido ostentosa, no ha sido a Versailles, no ha sido bien, ha tenido ese rigor, esa austeridad, esa dignidad que se ha traducido en el acto de hoy. Los jóvenes españoles, en una proporción que yo no sé decir ahora mismo porque soy un desastre para los datos de las encuestas, mayoritariamente no están interesados en la monarquía y probablemente prefieren una república, pero no por nada especial, sino porque no han sido enseñados en el valor de esta monarquía parlamentaria y constitucional. Muchos de los países más avanzados, social, económico y políticamente del mundo son monarquías, por algo será, y son países inequívocamente democráticos y desde luego progresistas en el sentido más estricto de la palabra. Ese es un argumento que no apela al pasado, sino al futuro. Bien, me gusta mucho el tema de la austeridad, o sea, el palacio, ustedes han visto el palacio real, le recomendamos en el marco de la austeridad, le vamos a mudar al nuevo rey a un departamentito de dos ambientes, que deje el palacio real y... Sí, sí, que no se lleve las cositas de oro esas que estábamos viendo en la pantalla. Y una partecita, un detalle, dice, mayoritariamente el pueblo español quiere la monarquía, decían, lo marcan las encuestas. Perfecto, y puede ser muy probable, y debe ser así que la mayoría, o una gran parte, pero entonces den el derecho al resto a la posibilidad de elegir, si quieren o no. Vótenlo, si son tan democráticos, hablan de una monarquía democrática y constitucional, den un referéndum. ¿República o monarquía? Sus ideas no me gustan porque ponen en contradicción a nuestros sistemas de valor occidental, cristianos y monárquicos, doctor. Ya me estoy quedando sin voz, así que me voy con la nota siguiente, que seguimos con estos salvajes que quieren sacar a los reyes y no sé cuántas cosas más. ¡Salvajes comunistas! Hemos preparado un vídeo sobre la historia de las izquierdas en España. Atención. Dicen que la izquierda se ha adueñado de las calles y de las urnas. Dicen que se acabó el partidismo y que ha llegado el momento del cambio, pero ¿cuáles son los orígenes de la izquierda española? Esquerra Republicana se ha impuesto al partido del presidente. Una formación independentista en la que sus fundadores se unieron al golpe de Estado contra la República. También ingresaron en el partido de Oriol Junqueras algunos dirigentes de Terra Llure, una organización terrorista que cometió más de 200 atentados. Más acciones terroristas ha realizado ETA y tiene a Bildu como su brazo político. La izquierda berchale no solo no condena, sino que incluso defiende a una policía que viene a detener a ciudadanas y ciudadanos vascos precisamente por defender los derechos de este país. Banderas republicanas y comunistas en los actos en los que participa Izquierda Unida. El partido de Cayo Lara parece olvidar que fallecieron más de 100 millones de personas por la represión comunista. Fue el sistema más genocida del mundo. Y el reciente Podemos bautiza como casta a los dos grandes partidos. Los cínicos y arrogantes son los que señalaron por activa y por pasiva que el cambio político no era posible en este país. Los cínicos y arrogantes son los que decían que no íbamos a poder. Pero tiene como referencia la dictadura cubana de los hermanos Castro y su programa es un espejo del venezolano, un país en el que han muerto decenas de personas en las protestas de oposición al régimen de Nicolás Maduro y donde cada 15 horas muere un venezolano por hambre. Una izquierda que busca tomar las riendas del país haciéndose con la calle y acabar con el gobierno legítimo. Ahí está la campaña también de demonización de la izquierda que empieza a ganar lugares dentro de la partidocracia española. Vamos con un material más, en este caso sectores no salvajes como estos que quieren replicar el comunismo de Cuba y Venezuela, sino banqueros que saludan al rey Juan Carlos. A ver. En España con el rey Juan Carlos hemos tenido un largo periodo en que nuestro país ha avanzado mucho económica y socialmente. Agradecerle a don Juan Carlos la extraordinaria labor que ha hecho durante la transición, que nos ha dado lugar a que nos deje una democracia muy consolidada. Ha expresado y demostrado conocimiento en relación con la situación de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, los problemas salariales, los problemas del paro, los problemas de la precariedad. Si el Congreso viste ya sus mejores galas, especialmente en el hemiciclo donde se va a celebrar esa proclamación de Felipe VI. Como estamos viendo, Madrid es una ciudad que se ha ido transformando durante toda esta última semana para este 19J, para mañana. Las calles por las que irá la comitiva se han llenado de flores, de fotografías, banderas. Es una ciudad también blindada por tierra y aire para garantizar a la ancha marculeta la máxima seguridad. Sí, los 4.300 agentes de la Policía Nacional y los más de 2.600 agentes de la Guardia Civil están ya en la llamada fase crítica, en máxima alerta. Televisión Española dedicará todo el día de mañana, 16 horas ininterrumpidas, a transmitir y analizar los actos de proclamación de Felipe VI, un documento histórico que como servicio público Televisión Española produce para medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Le apuesto a que en las 16 horas que la Televisión Española va a poner en vivo mañana para la transición de la monarquía, se van a olvidar de poner en pantalla el material siguiente. Según ha confirmado el equipo médico, don Juan Carlos sufrió una caída en la madrugada del jueves al viernes, se tropezó con un escalón y se cayó. Fue durante un viaje a Botswana, un viaje privado para participar en una cacería. El mismo comunicado asegura que don Juan Carlos se encontraba en viaje privado en Botswana, en el sur de África, en el momento del accidente. Más tarde se confirma que el motivo del viaje era participar en una cacería y que el accidente se habría producido a primera hora de la mañana del viernes en el campamento. Esta República Africana es destino de los aficionados más exigentes a la caza mayor, por la gran variedad de especies, entre ellos el elefante. La caza, la vela y el esquí han sido las grandes aficiones de don Juan Carlos. Nos toca muy de cerca Chile para este partido y más sin chamaría todavía de Chile. si el libro que presentó su querido amigo Evo Morales, el libro del mar de Bolivia, mereciese la respuesta que América está esperando. América no va a ser completa hasta que Chile no tenga su salida al mar, no sé si está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Nos presentaron con el expresidente Mesa, aquel que luchaba contra los problemas de la altura, se acuerda que ahí tuvimos una participación. Presentaron el libro del mar, le cuento a la gente, en la reunión del G77 en China, un libro preparado para contar la historia y las necesidades de Chile. Ojalá que Chile, en medio del alboroso mañana tenga tiempo para que ojen ese libro del mar y corrijan eso que para América... Sería como compartir, empezar a compartir cosas, cosas que tenemos en común todos los de este lado y por sobre todas las cosas vamos a ser amigos, vamos a ser amigos de una vez por todas. ¡Gracias!